¡Hola, buenas tardes! ¡Volvemos con otro capítulo de Fallout Shelter! Muy bien, habíamos dejado en la última misión de los jinetes del apocalipsis y con los otros habíamos ido a un... a un... test, sí, creo que era una misión tipo test. Vamos a verlo, lo comprobamos ahora mismo, en cuanto entre. Buah, sí que está tardando en cargar en esta ocasión. Vale, perfecto, vamos a... recogerlo todo. ¡Venga! ¡Venga, perfecto! ¡Vamos a lo que vamos! ¡Primero el reto del concurso! Vamos a ver qué preguntas nos hacen... Muy bien, contesta todas las preguntas. ¡Vamos para allá! ¡Pregunto número uno! ¡Bienvenidos a perder la cabeza! ¿Acierta o pierde tu cabeza? Contesta correctamente las preguntas y ganará chapas. Pero si te equivocas, vais a perder la cabeza. ¿Cómo llegó al yermo la hermandad del acero? ¡Pam, pam, pam! En un tremildado, en un dirigible, en un portaaviones, en burros. ¡Muchos burros! Estoy tentado por la de los burros, pero es en un dirigible. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Eso es! Nunca sabremos cómo pudo hacer volar ese trasto. Bueno, cómo pudo volar ese trasto. Con un motor nuclear dentro. Un mini motor nuclear. Eso hace que vuelen muchas cosas. ¡Siguiente! Pues nada. Por el compañero. Hostia, qué hostia me acaba de soltar, ¿no? Lo ha reventado la cara. Buf, que no tengo... Me los matan. Y esa vida que se gastan los cabrones. No, 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 no. Que nos matan a todos. Los traje sin nada. Sin ni un solo estimulante. No esperaba a este bicho aquí. Su puta madre. Pues nada. Perdemos la misión. Es la primera misión que pierdo, ahora que lo pienso, ¿eh? Es la primera misión que pierdo desde que empecé el juego. Mierda. Le di a revivir a todos y a reintentar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo voy de cero? Vamos a dejarlo. Porque me da que no vais a poder contra ese. Volveré a esta misión. En cuanto pueda. Porque los traje sin nada, tío. Y así no van las cosas en misiones de nivel 30. O veintimuchos. Veinticinco creo que era esta misión. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque nos queda otra. Que son los asuntos que resolver. Vamos a resolverlos. Registra el asentamiento. ¿Esto es cómo va? 15-10. ¿Veis? Con esto me hubiera hecho la otra con la polla. Vamos a ver qué. A ver. Rubia. Muévete. Quitad el seguro, gente. Fuego a dis... Esperad un momento. Sí, nos hemos de crófagos. ¿Te has dado cuenta? Muy bien. Felicidades. Una chapa un ping. ¿Quiénes sois? ¿Habéis venido a ayudar? ¿Quiénes sois vosotros? Sí, hemos venido a poder figar esta locura. ¿Hay más borradores atrapados aquí dentro? Ah, vale. Estos son borradores. Son unos cuantos. La mayoría de la gente salió a tiempo gracias al aviso de 3Dog. Te ruego que os los salves. Vale. Pues vamos. Va, no odio a los de crófagos. ¿Qué hostias sueltan últimamente la peña, tío? Pero estas hostias de un cuarto de... Un tercio de mi vida, tío. ¡Esta fucking fridge, loco! Fría ese, hijo de puta. ¿Están saltando últimamente unas hostias, tío? Que no son ni medio normales. Estivaron los cheats o algo. Bueno. Aceptad la radiación de peste en vuestros corazones. Aceptad las balas del refugio en el tuyo. Venga. Veréis los atidos, con yo. Es que te quedé mucho de vida. Los guerreros. Venga, frío. Ahí, ahí. Un traje de mierda. Algunas chapas, 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 chapas. Venga, next. Vamos a ver... Estimulante y plano. Vamos al piso de arriba. A ver qué hay aquí. Vale, para el último piso tienes que subirlo sí o sí de este lado. Somos indictos. Estoy de acuerdo. Venga, a ver. Bu. La han freído. Que después tienes 20.000 armas de fusión que la de Dios en el Fallout 4, tío. Y al final acabas siendo con la escopeta porque mete más que la de Dios, tío. Mete unos sustiones, la escopeta legendaria, que no es ni medio normal. Aunque recuerdo que también el fusil de plasma... No, de plasma todo. El fusil láser. Si lo sub... Vale. Vale, guay. Paz. Vale. Hambre esto, hambre lo otro... No puedo hablar de otra cosa. Me da que nos va a atacar igualmente. Vale, bueno, no, no, no. Dijeron algo que hablarían de Nuka Kola y que yo dijera algo de Águila, creo recordar. Aquí tienes un carbón con 3, espero que te sirva. Vale, guay. ¡Eh, le doy una pipa laser, eso siempre está guay. Siguiente... 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 Este vídeo se va a hacer bastante corto, la verdad, como tuve que cortar la primera misión... Está bien, por enviarlos a los locos. Pensé que era de preguntas, pensaba que no iba a haber hostias, tío... Pero no. Había bastantes más que no está. No me dio tiempo. Pobre... Siempre sueltan los críticos cuando están a punto de morir. Soltarlos cuando están a tope de vida, me cago en la puta, que los reventáis de un tiro. Siguiente habitación... Vale, me corto. Joder, cómo iba hecho. ¿Qué tiene? ¿Estás de mierda? Sí, tiene putos estas de mierda. A ver, ¿lo freís o qué? Los... Por cierto, los necróferos estos, necrófagos, por mucho que parezcan chungos, son peña que les ha afectado la radiación... Y no tienen por qué estar locos, ni atacarte. Es más, la mayor parte son cuerdos. Gracias. No nos quedaba munición y pensábamos que ya no lo contábamos. No es que esos pestes y necrófagos nos persigan exactamente, pero tampoco nos evitan. Los habéis salvado, así que necesitáis... Así que si necesitáis ayuda en vuestro refugio, volveré con vosotros. ¡Claro! Bien, de acuerdo, os voy a volver a vuestro refugio. Mira, nos llevamos un acompañante en esta ocasión, con... Con una cheira... Con una cheira y, ¡oye! ¡Para que de puta madre! Solo una. Calmad las armas a los guerreros. He venido a hablar, ¿no? A luchar. Tengo un mensaje del gran jinete de guerra, ojalá que viva eternamente. Esta es la COVID de la cabeza, es la groupie. Habéis luchado bien aquí, él agradece tus esfuerzos contra sus enemigos. Así que solicita parlamentar contigo para discutir asuntos que nos afectan a ambos. Es una trampa, ¿verdad? Muy probablemente, pero ¿qué va a dar? Tiene que te lo fuera a freír. No lo es, los guerradores eran muy directos acerca de intentar matarte... De que ha habido... No es una trampa, te van a intentar matar porque son guerradores. ¿Y tú? ¿Qué quiere discutir contigo, garra? No lo sé. ¿Se unirá finalmente a la lucha muerte, el cuarto jinete? ¿Y encontrarán alguna vez los pestes un nombre con más gancho? Descubriréis todo eso y mucho más cuando la historia continúe en la segunda parte. Pam, pam. Continuará. ¿Continuará? ¿Continuará? Estaría mejor dicho. Sí, continuará. Ahora sí. Muy bien. Pues nos vamos, compañeros. Con esto... Fin a las misiones. En la segunda parte probablemente... ¡Cistos de Waka! Una tartera que también está muy bien. En la siguiente parte probablemente nos enfrentaremos a los tres genetes. Así que allá vamos. Aunque tengo mis dudas de si hace un par de misiones me hubiera identificado como los genetes de muerte, ahora todo el mundo pensaría que soy muerte y que estábamos metidos en la guerra. Me da que pensar, la verdad. Muy bien. Pues bueno, como podéis ver he ido aumentando el refugio, voy mejorando las cosillas, cada vez tengo moradores de más nivel. Por ejemplo, aquí creo que todo el mundo es de nivel 10, o casi todo el mundo. Un kilo de peña ya de nivel 10 en todos lados. Así que bueno, mientras siga creciendo esto, vuelven y los vuelvo a enviar. Cuidaros mucho y sobre todo, sed buenos.